¡Suscríbete! 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 Ahora está el amigo. Que venga el amigo por favor. Amigo, venga, venga, venga. Dice que ella estuvo enseñando durante toda la semana y decía, juntos no hicimos el concurso así que no vamos a hacer. Después del concurso ella quiere bailar con su amigo y quiere bailar el choque. ¡Ok! ¡Los brazos! ¡Sí, sí, sí! dijo que encontró el de sus amigos y encontró el más lindo que mía el baile de Nelly el baile de Nelly ya, chilencio por favor se va tomando el estrés una compañía, está echando un sila auto ahí está breve baile del choque y este dice lo ameno, así se va a mirar y este dice lo ameno y disfrutando lo que deseo de ser si tu acuerda, brazo y chay me salta, me salta, me salta, me salta tu mamá, tu mamá, tu mamá Oye, si no hay de chumé, no sé yo lo bailo a veces no hay de verlo Chumé, 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 chumé Chumé, 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 chumé Siete, chumé, chumé Chumé, chumé, chumé Siete, chumé Siete, chumé Sigamos bailando Un aplauso y un paso Andas y cántense que se está en el choque Eso Oiga, la niña no quería cantar ¿A qué venía usted? ¿Cómo se llama usted? Yesenia, perfecto Yesenia, ¿qué le gustaría cantar? Con un segundo de aventura Perfecto Cosa que hay después, pero no, ¿eh? No va a salir a atracar el chicle Con la impresión Ahí va Esto se llama por un segundo de aventura Ahí va, no sé si le gusta mucho aventura Así que ahí está El chico, como usted decía, ¿no? Ahí está y esto dice más o menos Así Quizás deseo ser el momento para preguntarte ¿Qué se ha pasado tanto tiempo? No me quiero olvidarte En los que me he visto No me he visto en conclusión De casa para el final de agosto Que hay escorridor ¿Cómo se escucha? No te he visto en conclusión No me he visto en conclusión Pero si soy impudente Y delante de la gente Me dejamos de repente Overde supuestamente De dentro del amor A ver, ¿alguien del público la escuchó cantar? ¡No! ¿Clasifica o no clasifica? ¡No! ¿Se va o se queda? ¡Se va! Bueno, ¿dónde está la mesa más prendida, presente?